Un gusto estar acá con ustedes para hacer esta entrega. La verdad es que hemos estado trabajando con todas las escuelas técnicas en este periodo. Fuertemente sabemos del esfuerzo que se hace en cada una de las escuelas para llevar adelante toda la enseñanza, tanto la parte de talleres como la parte de teoría. Sabemos la importancia que tiene este equipamiento para el trabajo en los talleres y es un gusto poder haber hecho todo lo necesario para que la provincia reciba el equipamiento que hoy ustedes van a empezar a utilizar para empezar a trabajar con este material. Hemos tenido un desarrollo incesante de un área clave para la formación de nuestros chicos, pero lo más importante me parece que junto con lo que ponía recién es la conciencia que de alguna manera va surgiendo también en la comunidad de que la educación técnica tiene que cumplir y ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del sistema educativo público en todo tiempo y en todo lugar. Así que esta reflexión me parecía bueno compartirla aquí en este ámbito, en esta escuela tan importante que tenemos en la capital de la provincia, la escuela industrial, como la conocemos habitualmente nosotros los que somos de acá. Y institución, por otra parte, bueno, que ha logrado durante todo el tiempo de su desenvolvimiento ocupar un lugar de mucho reconocimiento social en la comunidad y eso por supuesto también tiene que ver con lo que la institución en sí misma expresa a partir de su historia y también de su actualidad y de su futuro. Desde luego, bueno, como bien dijo la Ministra, nuestro compromiso es en primer lugar con la educación pública, somos todos nosotros hijos de la educación pública, todo lo que somos se lo debemos a la escuela pública y por lo tanto todo lo que haremos ahora y en adelante también lo haremos en función de la educación pública y gratuita y obligatoria. Muchas gracias.